De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Estamos dejándonos llevar por la masa? ¿O por lo que mi conciencia me dice? Ya, yo creo que sí, ¿no es cierto? Nos cuesta, nos cuesta en este minuto que el mundo, hoy que estamos en el siglo XXI, que uno piense como viejo, como... No, como el Señor, mi pensamiento eres tú, el Señor, ¿sí? Y veamos hoy día... Terminamos... Terminamos el mes, el penúltimo día, con una oración. ¡Qué maravilloso! El día comienza con una oración, al mediodía una oración, en la noche otra oración. No tengo tiempo para rezar tanto. Señor, te amo. ¿Oraste? ¿Estamos listos? Señor, ven, ayúdame. Tengo pena, Señor, consuélame. Otra oración. Y tú me vas a decir que no tienes tiempo para eso. Bueno, excusas, que Satanás pone ahí, ¡ay, no tengas tiempo! No. Tú dile, chao, Satanás, a los pies del Señor. Ese es tu lugar, no aquí dándome vuelta. Y el Espíritu Santo nos dice hoy día, ven, Espíritu Santo, tu amor me contiene y me eleva, pero muchas veces las preocupaciones de la vida me tiran abajo, como si no tuviera tu amor. Y algunas veces me dejo llevar por la angustia, cuando los problemas no son tan grandes. Dame un corazón más agradecido, para que pueda vivir con más optimismo, sin dejar que me amargue el alma por las cosas que me pasan. Ven, Espíritu Santo, una vez más, quiero dejarme ante ti todo lo que me preocupa y confiar en que te ayuda. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero dejar ante ti todo lo que me preocupa, dice el Señor. Aquí estoy, vengan a mí, los cansados, los agobiados. Sabe que tú y yo estamos agobiados de las 24 horas del día a 30. Dice, vengan a mí, yo los aliviaré. Y esta oración nos ayuda a eso. Solamente, como yo decía antes, ven a mí, Señor, ayúdame, estoy agobiada, estoy desesperada, ven, ayúdame, levántame. Y te vas a dar cuenta que abriste los ojitos de por la oración o lo dijiste, el problema está ahí. Igual, pero ya lo tomaste de otra forma. ¿Por qué? Porque no estás solo. Estás con el Señor. Estás con esta palabra. Estás alimentada con esto. Ese es el problema cuando no nos alimentamos bien. El cuerpo, ¿qué pasa? Alguien está en un nuevo lado de nosotros y no estamos bien alimentados. Nos da pulmonía. Puede venir una persona con pulmonía y llena de microbios y si yo estoy bien alimentadita, no me toca. En lo espiritual es lo mismo. En la depresión, en la angustia, en la pena. Si yo estoy alimentada con la palabra de Dios, nada. Vamos adelante porque el Señor triunfa, el Señor, exacto, el Señor levanta, levanta. Así que el Espíritu Santo viene ahora y nos dice, ¿qué nos dice? Lo siguiente. Mira lo que nos dice aquí. El que quiera ser importante entre ustedes que sea su servidor y el que quiera ser el primero entre ustedes que sea esclavo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Él ha dado la vida, vino a servir, no a ser servido. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Un pequeñito puesto que tengamos, una pequeñita altura que tengamos. Tráeme esto, hagan esto y el don de mando. Y el Señor quiere, no, quiere que nosotros sirvamos, que nosotros ayudemos. Acuérdense, él le lavó los pies a los apóstoles y Pedro, no, 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 no. Siempre ese Pedro rebelde. Mira lo que llegó a hacer Pedro, pero cómo el Señor al ladito de él, cómo cambió. Esa es mi esperanza, ¿no es cierto? Me distrifico tanto por él y le digo ya, Señor, ya Pedro, vamos, vamos. Ya me estás ayudando harto, todavía falta, pero es así. Así que, ojo, hermano, hermano querido. Nosotros estamos llamados a servir, a ayudar. Así que, dígamosle al Señor, Señor, ayúdame a ser humilde, ayúdame a ayudar a los demás, que yo lo que yo tengo, el cargo que tengo o lo que tú has permitido que yo pueda estar en este minuto, que no sea para enorgullecerme, sino que sea para tener más posibilidades de servir a los demás como tú lo hiciste con nosotros. En el cielo se oye, en la tierra se canta, en el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a la banda, el Señor, con panderos y guitarras, vamos todos a la banda, el Señor, con panderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez, Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez, que no me desesperara, sino que tú dieras fe, que no me desesperara, sino que tú dieras fe. Y yo, y yo, y yo le estoy alabando, y yo, y yo, y yo le estoy alabando, nosotros no señor, aquí es al que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no señor, aquí es al que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. En el cielo se oye, en la tierra se canta, en el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos alabando señor, con panderos y guitarras, vamos todos alabando señor, con panderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez, que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo, y yo, y yo, y yo le estoy alabando, y yo, y yo, y yo le estoy alabando, nosotros no señor. Aquí es al que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no señor, nosotros no señor, aquí es al que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas en mi boca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Cantaré con alegría, yo cantaré lo que pongas en mi boca. No tiene por qué ser malo, este ritmo trójico alpa mío. Cantaré con alegría, lo que pongas en mi boca. En el cielo se oye, en el cielo se oye, en la tierra se canta, cantaré con alegría, lo que pongas en mi boca. Cantaré con alegría, lo que pongas en mi boca señor. Cantaré con alegría, lo que pongas en mi boca.